Juan tenía una laptop con Windows 10. No era nueva, pero le servía para todo, trabajar, estudiar, jugar, ver películas. Con el tiempo, empezó a notar que algo no estaba bien. No fue un error específico, sino una sensación que fue creciendo poco a poco. La computadora iniciaba más lento, las aplicaciones tardaban en abrir, y las actualizaciones aparecían solas, sin aviso, justo cuando más necesitaba usarla. Intentó de todo, limpiezas, antivirus, reinstalaciones. A veces parecía mejorar, pero al poco tiempo volvía a lo mismo. Hasta que se hizo una pregunta, ¿cuándo fue que perdí el control sobre mi propia computadora? ¿Por qué necesito tanto hardware solo para escribir o navegar? ¿Por qué acepto que se instalen cosas que no pedí? Entonces lo recordó, Windows 7. Corría el año 2009. Para muchos, fue el mejor momento de la informática personal. Las computadoras eran más rápidas, más sencillas. Todo funcionaba sin pedirte permiso cada cinco minutos. Windows 7 no era perfecto, tenía sus errores y limitaciones. Pero ofrecía algo que hoy parece cada vez más difícil de encontrar. Estabilidad. Rapidez. Claridad. Encendías la computadora, y simplemente funcionaba. Sin anuncios. Sin reinicios forzados. Sin procesos invisibles que consumieran recursos. Hoy, en cambio, muchas personas sienten que su computadora ya no les pertenece. Lo que antes era una herramienta, hoy se siente ajeno. Hace cosas que no pediste, y toma decisiones por ti. Windows 10 complicó la experiencia. Y Windows 11 fue más allá, con más requisitos, más automatismos y menos libertad. Juan había escuchado hablar de Linux. Pero siempre pensó que era complicado. Que era solo para expertos. Lleno de comandos y configuraciones raras. Lo que no sabía, es que eso ya no es así. Linux Mendez, para muchos, lo que debió ser el verdadero sucesor de Windows 7. Un sistema moderno, rápido y estable. Con un escritorio limpio, un menú claro y una experiencia fluida desde el primer momento. Sin anuncios. Sin actualizaciones forzadas. Sin programas innecesarios. Y sin necesidad de antivirus. Porque Linux, por diseño, es seguro. Todo lo que recuerdas de tu mejor experiencia con Windows, está aquí. Pero mejor. Porque Linux Mend no es una copia del pasado. Es una evolución real. Toma lo mejor de esa época y lo mejora en todo lo importante, más control sobre tu sistema. mayor velocidad, incluso en computadoras antiguas. Más privacidad, sin vigilancia ni procesos ocultos. Mayor estabilidad, sin errores ni interrupciones constantes. Y lo mejor de todo, no necesitas saber programación. Si sabes usar un mouse, sabes usar Linux Mend. Juan pensaba que no había salida. Que adaptarse era la única opción. Pero encontró algo diferente. Algo que realmente funciona. Así se siente volver a tener el control. Apenas inicias, te recibe un escritorio limpio, con íconos familiares, tu carpeta personal, la papelera, y un menú de inicio tradicional, con animaciones suaves y respuesta instantánea. Abres el menú y encuentras todo organizado por categorías. Internet, oficina, gráficos, juegos, lo que quieras. Y lo mejor, una tienda de software con miles de aplicaciones disponibles con un solo clic, sin vueltas ni publicidad. Usas Chrome, Spotify, Zoom, Discord, documentos de Office o VLC. Todo está disponible. Con un solo clic. Sin complicaciones. Sin anuncios. Más rápido. Más simple. Más seguro. Tienes el panel inferior con la hora, notificaciones, control de sonido, conexión de red y acceso a actualizaciones. Todo en su lugar. Todo donde lo esperas. Solo que más fluido, más claro, más tuyo. ¿Te gustaba Aero? Aquí lo tienes, pero sin retrasos. ¿Extrañas la simpleza? Aquí vuelve, pero renovada. Juega tus títulos favoritos. Crea contenido. Trabaja. O simplemente navega, sin miedo. ¿Por qué Linux Mint te devuelve algo que Windows dejó de darte hace años? Libertad. Una comparativa real. Windows 10 sin nada abierto consume tres veces más que Linux Mint. Ni hablar si comparamos Windows 11. ¿Quieres abrir un navegador? Uno tarda segundos. El otro. Es instantáneo. ¿Tiene defectos? Sí. Algunos dispositivos muy nuevos pueden no funcionar de inmediato, pero los controladores suelen llegar en pocas semanas. También puede haber problemas con hardware muy antiguo o con ciertos juegos que usan anti-chip. Pero eso es mínimo comparado con todo lo que te ofrece. Linux Mint es lo que Windows dejó de ser hace años. Un sistema limpio, veloz y estable. Sin vigilancia. Sin decisiones tomadas por otros. Tu computadora vuelve a ser tuya, como siempre debió ser. ¿Y si pudieras probarlo sin borrar nada? Sí, puedes. Puedes probar Linux Mint en vivo, desde una memoria USB, sin instalar nada, sin perder archivos, sin tocar tu disco. Explóralo. Navega. Úsalo. Y después decide. ¿Cómo lo pruebo? Descarga Linux Mint desde su sitio oficial. Vas al sitio web y descargas la versión Cinema desde el mirror que prefieras. Cualquiera de ellos sirve. Utiliza una herramienta como Etcher para grabarlo en una memoria USB. Abres Etcher y seleccionas el archivo descargado y luego Flash. Reinicia tu computadora y elige probar Linux Mint sin instalar. Y si todo funciona, y probablemente lo hará, haz doble clic en instalar Linux Mint. Elige idioma, zona horaria, teclado. Y puedes instalarlo junto a Windows o reemplazarlo por completo. Sugerencia importante, si puedes evitar tener Windows y Linux en la misma computadora, mejor. Algunos usuarios reportaron que Windows eliminó Linux tras una actualización. No es un mito. Es un riesgo real. Si tienes la posibilidad, haz una instalación limpia o usa una computadora dedicada. ¿No quieres borrar nada? Perfecto. Utiliza una laptop vieja, una PC familiar olvidada, cualquier equipo funciona mejor que una máquina virtual. Dale a Mint el espacio que merece y tu computadora renace. Tip rápido. ¿No ves algunas apps en la tienda? Linux Mint es muy estricto y prefiere ocultar las no verificadas. Pero esas apps vienen de FlatHub, la tienda de aplicaciones más usada en Linux. Son seguras y corren en un entorno aislado. Activa mostrar no verificadas en preferencias. Más apps, sin riesgos. En minutos, todo funciona. Rápido, claro, guiado paso a paso. Como debería ser siempre. Revive tu vieja computadora. Potencia tu máquina nueva. Linux Mint no es una moda. Es la resistencia. Es el sistema operativo que tú controlas. Donde tú decides. Donde nadie te espía. Preguntas frecuentes. ¿Puedo seguir usando Windows y instalo Mint? Sí. Puedes tener ambos sistemas y elegir cuál usar al encender tu computadora. ¿Necesito saber programación o usar la terminal? No. Todo se puede hacer con clics. La terminal es opcional. ¿Mis periféricos funcionarán? Sí. La mayoría se detecta automáticamente. Y si no, suele haber soluciones. ¿Puedo usar apps de Windows? Muchas sí, usando Battles, una herramienta que permite ejecutar software de Windows en Linux de forma sencilla. Y la mayoría de los juegos funcionan con Steam o Heroic para App Games. Hay un video donde te muestro cómo se juega en Linux. Está en la descripción. ¿Es seguro? ¿Necesito antivirus? Linux no necesita antivirus como Windows. Su arquitectura es mucho más segura por defecto. Este canal es tu guía. Aquí desmontamos mitos. Aquí rompemos cadenas. Aprende con nosotros en videos breves, directos, potentes. Juega, trabaja, crea y domina tu computadora con libertad. Suscríbete a Linux para noobs. Miles ya hicieron el cambio. Y su único arrepentimiento fue no haberlo hecho antes. Tu computadora lo merece. Y tú también. Linux Mint no es solo una opción más. Es la libertad que perdiste sin darte cuenta. Únete a la revolución silenciosa. Una donde tú decides qué entra, qué se instala y cuándo. Linux Mint. La resistencia empezó. La elección es tuya.